Hola traders, mi nombre es Fleming, soy de España y soy trader en APES Trader Funding. Soy trader en APES desde hace aproximadamente un mes y en un mes ya he podido hacer mi primer retiro. En este momento tengo 8 cuentas en evaluación de 50 mil dólares y 2 en real también de 50 mil dólares. Para mi APES es la mejor empresa de financiamiento para traders que existe en la actualidad y lo es por muchísimas razones. Para mi la que más me gusta es sin duda poder operar con hasta 20 cuentas simultáneas utilizando para ello replicadores y de esta manera poder aumentar los beneficios exponencialmente. Sin más, os deseo mucho éxito y os envío un saludo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!